¡Adiós! 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 Ya no me digas nada Ay, 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 amor Vente, 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 vente Vente, 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 vente Ay, 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 amor Hazme sentir que no es cuando lo hiciste Ay, 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 amor Que cantando entregas todo La paciente lo hiciste ¡Bum! ¡Sí, bueno! ¡Voy acá! ¡Voy acá! No, 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 no ¡Voy acá! Ay, 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 amor Tómame de la mano dulcemente Ay, 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 amor No se cambian de aquí Yo quiero cariño de amor Ay, 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 amor Dime a ti si es mentira Que me amas con el favor Ay, 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 amor Que va con tanto contra mi pecho Porque quizá no va a ser un lecho Ay, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Que me amas con toda la felicidad